...producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen Gerencia para Todos desde el año 2006 en Radio y Televisión. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de Radio y Televisión de Gerencia para Todos en su amplia plataforma de medios de Radio y Televisión. Fíjense, en la construcción de la máquina financiera para surfear la inflación, porque recuerden, la inflación es un fenómeno económico que no está en nuestras manos resolverla. Nosotros, nosotros como ciudadanos, por supuesto, trabajando, hacemos una contribución a la economía del país, pero no está en nuestras manos resolver el problema de la inflación. Entonces, nos queda surfear la inflación, es decir, crear múltiples fuentes de ingresos familiares a través de emprendimientos siempre legítimos, siempre cumpliendo todas las leyes. Y para ello, en nuestras redes sociales están todas las fórmulas para construir tu propia máquina financiera. Ya hemos dicho que es muy importante la voluntad, la disciplina, el ánimo. Y, por supuesto, construir una máquina financiera, un emprendimiento con responsabilidad. Construyes tu propio negocio, sin excusas. No quedarnos en el deseo, actuando. Y debemos actuar venciendo el miedo. Cuando nuestra fuerza siempre es superior a los problemas y a los obstáculos. Es necesario que examines bien quién eres, cuál es la vida que quieres y tomes las mejores elecciones. ¿Cuál es tu valor? Es necesario que contestemos esas preguntas para poder decidir mejor los cursos de acción en nuestra vida. Muchas personas están insatisfechas, pero simplemente se quedan en el deseo de cambiar. Y es necesario que apliquen la voluntad, la disciplina y el ánimo. Y no quedarse en el deseo. Actuar. Eso es muy importante en cualquier ámbito de la vida. Sobre todo en la construcción de tu propio emprendimiento, de tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva.